¡Vengo de comprarme un litro en el kiosco de enfrente! Y la kiosquera me ha cobrado un euro con veinte Y a la gran puta encima me la da caliente Estoy harto ya de tanto aguantar a esta sociedad que me trata más Sin respetar un noble oficio como es aparcar Yo nunca estudié ni trabajé, siempre subí en la calle Si quieres me puedes comparar con los municipales Soy un deportista, también trabajo a dominarles Lo único que yo, los jugadores futbol, no se me dio bien Me ganó el balón y en vez de enganchar más bien el cuerpo que lo enganche yo La gente nunca me escucha cuando yo les hablo Y de aprovechar la canción que me da este escenario Para poder expresar la cocina que traigo No voy a ganar, que eso ya lo sé Si lo voy a intentar, pues cantar no sé Pero mira que me hace el radio Ayer me encontré 10 euros y pa' usted A mí me da igual que esté lloviendo Realizando O que cambie Yo no me voy de la parte abierto Se lo juro Por mi madre Conmigo su cosa está seguro Está seguro De verdad Está seguro que si deja algo Después cuando vuelva seguro no está Yo vengo de una humilde familia Entonrado De salario Mi madre es una mamá de casa Y mi padre Portugal A mi hermano la metió en el puerto Vaya suerte Tiene Porque a mí cada vez que me cogen Me mandan los jueces pa' caravancé Si algún día llegará al fin del mundo Yo le diso a mi padre Si algún día llegará al fin del mundo Que esté atento De avisarme Que tengo que coger una cosilla No se vaya a olvidar Porque yo no sé en el otro mundo Si la metadona la regalará Yo soy el auténtico varilla En un body Deshorrado Que no siempre vestió de uniforme Con el móvil En la mano Yo no pongo tarifa ni precio Demuestre la voluntad Y no digas que no tienes suelto Si no de tu mueble me voy a acordar Y no digas que no tienes suelto Si no de tu mueble Me voy a acordar ¡Mueblo! ¡Mueblo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay! En el gobierno En el gobierno De Cataluña Un tío capullo Que solo atiende Los intereses Para los suyos Quiere ser líder De una supuesta Independencia Que a Cataluña En nueva patria Así convierta Quiere que solo Beban vino catalán Que el Valdepeña Y el río Hacen de mar Y que no brinde Estos chapas Que las burbúas Se han dejado a catalán Y a la Olimpiada De Madrid No va a apoyar Porque no pertenece A territorio catalán Y ya estoy harto De escuchar Que lo que pase En nuestra España Le da igual Robira Quizás no se acuerde El señor Robira Que su Cataluña Hoy siga viva Por el montón de españoles Que allí dejaron la vida Robira Déjese de tomar Revoluciones Y fíjese usted En los alrededores En los pueblos catalanes Hay varios que dicen Poder Mire usted Soy andaluz Y aún así Lo mejor Es el orgullo De ser Andaluz Y español Así pido por favor Robira Ya está bien Que su tierra No se merece Tener Un hijo De Cataluña Como mujer Esa gordita Que su sonrisa Convierte en ángel Y ha rellenado Todos los papeles Pa' presentarse Quiere ser ninfa Porque le gustan Los carnavales Ni porque quiere Que así la vean Bestia su madre No tiene el cuervo Que presentan las demás Y su apellido Tampoco le va a ayudar Y ella dice Que de cuanto Lo importante Solo es participar Su madre Tiene la cámara Preparada Esperando el momento En que le toque Desfilar Y esa foto Tiene ya En el salón Un marco Pa' descansar Yo quiero Yo quiero Colocar la banda Con esta letra A todas las niñas Que se presentan Porque tú con tu sonrisa Haces más grande Esta fiesta Yo quiero Ser tu acompañante Tocar navales Para que no veas Juntos por la calle Y convertirme en la envidia De los hombres Macalanes Tu mirada Es la camina Un día me hizo escribir Y el motivo Por el cual Todavía Sigo aquí No es triste El casillerín Fano pues De salir Pues en mis pasos Tres días Y a dormir Y esas letras De por vida Para ti Me paso Dos días Arrascándome los huevos Y más cara Me he comprado Un ordenador Porque de los punteros Tengo mi sillón vencido Por día Al internet Me tiro Y me bajo Mis copillas Y fotos De los carnavaleros Mi novia Que ya está harta A quien me enseñó A estar tanga Pero yo pasé De ella Y seguí liado Con mi ordenata O se boqueó Y me dio Guante Y voy a confesar Que tu pisar Es una mortería Musiquiquiquita Siempre la veo Muy susurría Ya me levanté Y corré De la Yo le contesté Y con su lería Es que la tengo En el M3 Y está comprimida Si viene en la moto Y no encuentra un juego Ven pa' acá su prima Que en cualquier sitio Yo te la meto Yo te la meto Se tarda una hora y cuarto En cose de viajes Y fumando vengo harto Ya soy malo lo que he tenido La culpa de este figura Cuando íbamos por Tarifa Que se sacó una postura Y se lió un carluto de grifas Después paramos ciclados Y nos fumamos otro tanto Y luego de marihuana Cuando pasaba por San Fernando Que me he hecho fumar Por la catedral Por el corralón En el canto Por su piasta Por la playa Me he hecho un dos papeles Con disimulos Dentro del falla Y morao aquí De tanto fumar Le voy a decir A todos los daditas Mis sirigotas Se parte el precio Por la tasita Si viene de la moto Y nos cuenta un huevo Que pa' acá su prima Que en cualquier sitio Yo te la meto Yo te la meto Amor, esos papeles que acabaron Amor, esos papeles que acabaron Amor, esos papeles que acabaron Y ella queda con un cigarro Ay, no me vaya a dar un forno, no ¡Vale, vale, te voy a friki! ¡Vale, friki! Papá, papá, no le pegues a la mamá Papá, papá, que la mamá no la mamá Papá, papá, debe apagarse la cama Papá, papá, no te limpien el pijama Papá, papá, ni tapo con la almohada Papá, 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 que la mamá no la lavaba Furgones no, 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 no Porque ocupan muchos sitios la esquina Como son carga y descarga no hay propina Solamente oír su nombre causa ruina Si fue sexto sí, 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 sí Incluso puedes meterlo en un sitio Porque son vehículos recorridos Y hasta que la paseo pa' esconder yo el litro Pa' que tú veas que yo ya la escuela Ahora mismo lo demuestro Más por más, más, más por menos, menos Sombre de conocimiento que yo tengo del latín Carmen, Carmen, voy a comer el comido de Carmen Y antes de ir Carmen, el calutito que yo tengo aquí Carmen, Carmen, el calutito me da mucha hambre Y después de por tres, camina con un botellín Dime un cajero que yo quiero Y dime un cajero Que no vaya mucha gente pa' sacar dinero Dime un cajero Pa' ir para dormir Aparca aquí, aparca aquí, aparca aquí, aparca aquí Que yo me quito los conozca pues con el guardia civil Tiro un poquito el volante que este fuego es para ti Y si me da una moneda yo no me muevo de aquí Dale, dale su primo, dale Que viene pa' ti to' la calle Pa' ir para delante, dale Que eres muy feo, dale Por si no esta sale Que tiene para to' la calle La cola llega a los donales Y si queda ras Sale Se me ha cagado en tu padre Malo, malo, malo eres Que ahí aparcan hasta las mujeres Tonto, tonto, tonto eres Que la de colgar fotos al Mercedes Malo, malo, malo eres Que no es el arcojonal Lo que más me gusta a mí A la hora de trabajar Lo que pasa por allí Muchachas muy arreglas Que aparcan en mi rincón Y cuando las veo bajar A mí se me supe todo Tengo marcada La dependienta de Sara Y la imagino Dependiendo de mi vara Tengo oficiada A la que me pasa mando Y la imagino Que pasándose mi mango Tengo calada A la descarga de Madonna Y la imagino Cargada de Metadona Y aquí estoy yo Esperando a la mujer Que me recorte la junguita De los pies Ay por favor Que me estoy volviendo De tanto darle meneíto a la vara Yo pego un tiro al aire Le di una antena Y desde entonces El bloque no De la primera Me pego un peón Muy gordo Ay pa' mi prima Y por hacer la gracia Me cabe encima Con la luz del canudo Yo vi el camino Y dijo mi compadre Aún que he visto a mí Y dijo mi compadre Que la tuviera Yo quiero ver camino Pásame la linterna Llegó el momento En que Deben hacer La despedida Las coplas que canté Las llevaré Donde tú digas Prepárame un rincón Pa' que en la calle La sonrisa Pueda verte Aunque mi corazón Se quede aquí Con el aplauso De mi gente Varilla, varilla, varilla Me voy pa' la calle Sevilla Propina, propina, propina Pa' ser un porrito en la quinta Varilla, varilla, varilla Pa' tu cosa y hueco seguro Propina, propina, propina Si no te lo metes en el fondo Me voy a quitar ya del medio Que he visto un municipal Con cara de mala leche Y como me veas de baja Me voy a quitar ya del medio Que mira que tarde A ver si entra tu capullo Que a mí me compre radio casa Me voy a quitar ya del medio Con el permiso de un bebé Que me roca la pelita Y que ya mismo te salgo Me voy a quitar ya del medio Y al de quinta voy a ir Que me va a dejar la boca Con la sorpresa Me voy a quitar ya del medio Cuando te veas por ahí Gracias que me hagan un abrazo Pa' que me pide a un motelín